Este es un éxito El saludito se va Para toda la banda sonidera Escucha que sabor Siempre va gozando con la gaita sonidera Y agarra a tu pareja, baila esta cumbia La cumbia de la gaita ¡Cuánto amor! Ya toda la banda sonidera está presente La cumbia de la gaita quieres bailar La cumbia de la gaita para gozar La cumbia de la gaita para bailar La cumbia de la gaita para gozar Dale con sabor De tu grupo La cumbia de la gaita para gozar La cumbia de la gaita para gozar Siempre va gozando con la gaita sonidera Y agarra a tu pareja, baila esta cumbia La cumbia de la gaita Cuánto amor Y a toda la banda sonidera está presente La cumbia de la gaita quieres bailar La cumbia de la gaita para gozar La cumbia de la gaita para bailar La cumbia de la gaita para gozar Y se va la cumbia Y se va la cumbia Y se va la cumbia La cumbia de la gaita para gozar